Realmente los de abajo no existen, no puede ganar un jubilado 8.070 pesos o casi 9.000... 8.070 por ahí, ¿a dónde va a ir con esa plata? Da vergüenza, hay que sentir vergüenza, que los que menos tienen sean los más perjudicados y que no se los considere como se los tiene que considerar. Es una cosa que realmente es una locura lo que está pasando. Yo no imaginé nunca que iba a pasar una cosa de esta. Que estos ya se han dado cuenta dos años y medio después, o que digan que nos hagamos cargo nosotros, ¿nosotros qué nos vamos a hacer cargo si no tenemos nada que ver? Ahora son ellos, después de dos años y medio yo no les puedo echar la culpa a Brasca de lo que tengo acá adentro. Es más o menos lo mismo. El problema es mío. Y el problema es de él, de lo mal que han trabajado, de la cantidad de cosas que han desequilibrado y van a seguir desequilibrando, como sigue. Prácticamente ya se lanzó a la candidatura 2019. Pareciera que sí, pareciera que sí, pero hay mucho camino por recorrer. Acá van a pasar muchas cosas, muchísimas cosas van a pasar. Imagínate que esto va día a día. El dólar aumenta, baja, aumenta, baja. Las LEVAC, las letras, etcétera, etcétera. Maneja el mundo financiero, el que maneja el día a día. Y van a pasar muchas cosas. Que nosotros no sabemos cómo va a continuar esto. Lo que sí ir a la plata o ir a Buenos Aires es realmente, nosotros tenemos la digitalización para sacar, que aparentemente el expediente está aprobado, son 850.000 pesos y nos dicen que no hay cuota, que no hay plata para poder pagarlo. Vimos el número de expedientes, estuvimos en el Ministerio del Interior, que tengo algunas relaciones, pero el expediente no ha salido. Es decir que todavía, y queremos hacer la digitalización del hospital, como queremos hacer unas cuantas cosas más. Así que estamos esperando, estamos esperando. ¿Qué lectura hace de su acercamiento con Miguel? ¿Mi acercamiento? ¿El acercamiento de Rossi? Me parece fantástico a mí, a mí me parece fantástico. Miguel Garó, no te olvides que es una de las principales figuras que ha tenido el peronismo a nivel local. En el 2015 mucho colaboró para que, y le estoy agradecido por lo que trabajó en mi campaña, mucho colaboró. Si ahora logra embalarse y poder embalarse, digo, si logra engancharse y lo hace para trabajar para la unidad del peronismo, a mí me parece que es una figura de prestigio, una figura para tener en cuenta y una figura con una vasta experiencia en el campo político que puede trabajar de una manera o de otra. Eso yo creo que es invalorable. Me pareció muy importante, me pareció importante no solamente para el peronismo, me pareció importante para el pueblo. La verdad que me causó sorpresas, sí, pero aparte de la sorpresa, me pareció que realmente tiene un condimento importante para Salto, para que el peronismo pueda seguir siendo gobierno de Salto. ¿Te trabajarían? ¿Cómo no voy a hacer? Yo lo que hago acá todos los días, me levanto a las 6 y media de la mañana, a las 6 de la mañana, y trabajo hasta la noche. Si hay alguien más que me ayude acá o pueda aportar ideas, me parece bárbaro, no tengo ningún problema en seguir trabajando. ¿Cómo voy a trabajar? Vamos a ver lo que pasa el año que viene, vamos a ver cómo se juega el año que viene, porque ya te digo, esto es tan cambiante que no saben para qué lado... Lo que sí hay, el gobierno nacional no está dando respuesta en nada, en nada, en nada. Para ASA ha terminado el timbreo, ese famoso timbreo que iba en alguna casa ya fijada de antemano, ya no toca más timbre, no toca más nada, porque saben que la situación está en caída libre. La figura del presidente está en caída libre. Están todos en caída libre porque no dan respuesta a nada. Es la verdad esa. Bueno, gracias a vos por venir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.